Nuestro siguiente invitado aquí en el Foro de Empleo y Emprendimiento de la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia nos va a presentar la profesión de titular mercantil, así como el colegio que acoge a todos estos profesionales en Valencia. Se trata de Francisco Valero, presidente del Colegio de Titulares Mercantiles de Valencia. Señor Valero, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, buenos días. Háblenos en primer lugar del colegio, de su historia, sus funciones, sus objetivos. Bueno, vamos a ver, nuestro colegio a nivel económico es el más antiguo de la Comunidad Valenciana. En este momento hemos hecho el 113 aniversario y somos expertos, quizás los primeros expertos, en temas como contabilidad, tributación, concursal y mediación. Son las materias de las cuales somos especialistas y que estamos creando profesionales desde hace más de 100 años. El cliente tipo de un titular mercantil sería, pues, la empresa. La empresa en general, tanto la micro como la pyme y la gran empresa. Es decir, depende ya del tamaño de las empresas y de los clientes y despachos. Pero en ese aspecto no hay ninguna diferencia entre una micro pyme o una gran empresa. O sea, todo es un objeto de su asesoramiento. Sí, todo es un objeto, por supuesto. ¿Qué servicios ofrece el colegio a sus asociados? Fundamentalmente, el colegio, hemos de pensar que es colegiación voluntaria. Es decir, todos los que están en nuestro colegio inscritos como colegiados han venido de una manera voluntaria. Pagan unas cuotas, que son importantes, ya por esas cuotas tienen que recibir esos servicios. Esos servicios, fundamentalmente, nos basamos, para nosotros es lo más importante, es la formación. Es decir, las leyes, tanto las tributarias como las contables, como las de auditoría, están cambiando continuamente. Entonces, nuestro colegiado necesita una formación continua. Esa formación se tiene que realizar fundamentalmente a través del colegio. Por lo tanto, tenemos un eslogan dentro del colegio que consideramos que la máxima importante es formar e informar. ¿Por qué estamos aquí en el foro? Estamos en el foro porque, de alguna manera, queremos darnos a conocer a los alumnos de los últimos cursos, de los grados que en este momento están saliendo de la facultad. Porque, incluso, dentro de los grados de la facultad, hay un grado que es el de contraria y finanzas, en los cuales, todos los años, el Colegio de Titulares Mercantiles y Empresarios de Valencia entrega un premio al mejor expediente de ese curso. Por lo tanto, estamos muy metidos en la universidad. Queremos estar metidos en la universidad porque, además, es nuestra clientela. La clientela y la cantera también. Y la cantera. Por lo tanto, necesitamos estar aquí, informarnos y, al mismo tiempo, decirles que estamos al servicio de la universidad, de la facultad de Economía, del colegio y, por supuesto, de la sociedad valenciana. También para decirles a los estudiantes que la profesión de titular mercantil es una buena opción laboral. Vamos a ver. La profesión de titular mercantil, como tal, y al ser muy antiguos, quizás sea, como el nombre o las dos palabras que representa ese nombre, de las menos conocidas. Pero, en definitiva, nosotros hacemos las mismas funciones que realiza el economista. Es decir, la mayoría de nosotros, al mismo tiempo que somos titulares mercantiles, somos economistas. Y tenemos una formación, la misma, porque la tenemos a través de la misma facultad, que es la facultad de Economía. Nos quedamos con el lema del colegio, formar e informar. Unos objetivos que, sin duda, está consiguiendo desde hace ya 113 años el colegio de titulares mercantiles de Valencia. Hemos tenido con nosotros a don Francisco Valero, su presidente. Muchas gracias, señor Valero. Muchas gracias, muy amable.